Hola, hola amigas y amigos, muy buenos días, ¿cómo están hoy por allá? Espero que estén súper bien. Gracias por estar aquí nuevamente en un video nuevo aquí en el canal. Bueno, hoy más que nada tengo aquí todo para maquillarme. Traigo aquí mis sombras y todo demás. Por aquí, miren, tengo más maquillaje. Me voy a dar una maquilladita, pero me traigo mucha pintura de maquillaje porque luego no sé ni qué ponerme. Normalmente me gusta ponerme algo natural, neutral, pero bueno, me quise conectar mientras me estoy maquillando porque les quiero hacer una cordial invitación que yo ya la inicié desde la semana pasada. Sin más, no me equivoco, no lo sé, pero aproximadamente ya llevo una semana haciendo esto que les vine a invitar. Me voy a recoger el pelo hacia atrás, aquí miren, lo vamos a atorar de la oreja para empezarme a poner la base porque últimamente he andado muy ocupada, ya saben, con los niños, como Sammy está haciendo una actividad en la escuela y la verdad es que me he involucrado mucho en el tema porque no quiero desatender a mi jovencito. Así que normalmente todas las tardes a partir de los miércoles más o menos me la llevo ocupada hasta el sábado. Así que bueno, mientras me maquillo les quiero invitar. No sé si miraron el video anterior, no recuerden qué video les dije. Vamos a agitar bien esto. que iba a empezar a ir al gimnasio, más bien que ya estaba yendo al gimnasio porque empecé a ir desde, desde, no, desde febrero. Pensé que desde enero, pero no, desde febrero, el primero de febrero. No quise ir en enero porque en enero toda la gente se pone metas para hacer ejercicio, para bajar de peso y todo eso y están súper llenos los gimnasios. Así que yo decidí empezar una, un mes después de este año 2024 y ahorita en la actualidad pues ya estamos en marzo. Así que ya llevo un poco más de un mes en el gym, pero recientemente recientemente incrementé y di un paso más aparte de ir al gimnasio. Estoy haciendo una disque dieta, pero no quiero que sea dieta como de esas que se anuncian y son pasajeras, o sea que no las, no la puedes llevar, ¿verdad? Yo estoy haciendo un cambio que sea duradero, o sea, un cambio de estilo de vida, dieta, porque todos llevamos una dieta, sea buena o sea mala, es una dieta, o sea, es como uno se alimenta. Pero ahorita estoy haciendo un reto conmigo misma y si quieren acompañarme a ustedes, las invito a no consumir azúcar, azúcares, ni carbohidratos, ni, ¿qué más? Azúcar y carbohidratos, pero eso engloba muchísimo, chicas y chicos. Si gustan acompañarme, yo llevo ya más de una semana haciendo eso. Creí que no lo iba a lograr y nomás lo quería hacer una semana. Creí que se me iba a ser difícil, pero la verdad es que no, no se me está haciendo difícil. Me he preparado, voy al supermercado, voy a comprar mi mandado y compro cosas que sé que me van a ayudar para lograr mi objetivo, ¿verdad? Y ahorita ya llevo más de una semana que no como carbohidratos, ni azúcares añadidos, o azúcar en el café, o que chicles con azúcar, o que panecitos, nada de eso, nada de carbohidratos y azúcares. Bueno, ya lo repetí mucho, pero es que a veces la gente se confunde y nada más piensan que el carbohidrato es el pan, la tortilla y el arroz, pero también vienen los dulces, en las chácharas y todo eso, ¿verdad? Así que estoy comiendo más proteínas y vegetales y frutas. No estoy haciendo la dieta que le llaman keto, que impide comer frutas. Yo no podría dejar de comer frutas. Nos gusta por aquí a los niños y a mí la fruta. Miren, voy tapando. Creo que esta base está más oscurita que mi piel. Así que las invito, amigas. Estamos hoy es, bueno, ya es martes. Les voy a subir este video rapidito para que me acompañen. No importa el día que empiecen, pero empiecen. Yo estaba subiendo mucho de peso. Después de tener a mi hijo David, ya mi David va a cumplir 13 años. Y desde entonces empecé a subir gradualmente de peso. Iba subiendo, subiendo y no hacía nada al respecto. Porque, pues, uno dice, ah, ya es poquito, ya es poquito. Y ya cuando acuerdas y no uno pone atención en el asunto, ya son muchas libras. Así que he decidido este año 2024 ir bajando esas libras poquito a poco. Sé que me van a costar porque no las acumulé de un año para otro, sino me tomé mi tiempo para agarrar todo este peso. Y de igual manera tiene que ser poco a poco el recuperar el peso que tenía anteriormente. Porque les digo, mi David va a cumplir 13 años hasta noviembre. Entonces yo subí, no exactamente cuando tuve a David, como tres meses después. Empecé a subir, a subir. Así que tengo 12 años con mucho sobrepeso. Y ya quiero tomar cartas. Bueno, ya estoy tomando cartas en el asunto desde el primero de febrero que me inscribí al gimnasio. Así que vamos a echarle con todo. No soy experta en nutrición, pero sí estudié algo de nutrición. Así que sé un poco del tema. Miren, ¿qué está más blanco? ¿Mi mano o mi cara? No están igual, ¿verdad? Miren, aquí limpiando la jaula de mis perritos, me raspé. Me quedo aquí. Y ahora, ¿qué me pondré? ¿Cecas o chapitas o el delineado? Me voy a poner las cejas. Siempre mis cejas. Miren, sí me salieron más pelitos. Y ahorita todavía continúo poniéndome el suerito por si miraron ese video. Bueno, vamos a poner. Tengo el este de las cejas para cremita. Y tengo el que es para polvito. Así que me voy a poner el de polvito para hacerla rápido. Así que, ¿qué dicen chicas? Por favor, si ven este video completo y llegan hasta este tema, de que las invito a comer más saludable, más limpio, no azúcar, no carbohidratos. Oh, y si vienen y dicen, oh, pero el cuerpo necesita carbohidratos. Como les digo, yo aquí tengo mi frutero lleno y la fruta tiene su carbohidrato natural. O sea, sí estoy consumiendo carbohidratos, pero en forma de frutas. No en forma refinada, como vienen siendo las tortillas, el pan, el arroz, no de esa forma, sino de forma 100% natural. A ver, a ver, a ver si me salen mis cejas aquí, eh. Me ponen nerviosa. Así que acompáñenme para que no me dejen sola en este proceso. Espero en Dios que lo logre, porque yo sé que es difícil perder peso si no hubiese en este mundo muchísimas flaquitas. Y ya ven que no las hay. Hay más gente con sobrepeso. Y sobre todo aquí en Estados Unidos, porque ya ven que la comida rápida está bien rica, es económica y bla, bla, bla. Uno se va por su Starbucks, se va por su hamburguesa. Bueno, ahorita, como les digo, yo sí me estoy cuidando, la verdad. Eh, decidí tomar cartas en el asunto porque ya ven, con los años hay que ir aprendiendo, ¿verdad? Cada vez uno no deja de aprender. Y pues, si queremos estar saludables, tenemos que tener un peso saludable. Así que, bueno, lo estoy tratando de forma natural, ¿eh? No vayan a pensar que me voy a hacer la manga drástica. Iba a decir gástrica o el globo. Ahorita todo eso anda muy de moda. Pero yo tengo una persona que conozco que bajó aproximadamente 100 libras y nada más comiendo limpio, comiendo saludable, comiendo, bajándole a los carbohidratos, al azúcar y todo eso. Entonces, ella me inspira. También aquí una jovencita, hermana de una amiga. También ella perdió más de 100 libras y de forma así natural. Nada más con mucha, mucha motivación y actitud y el deseo, ¿verdad? De querer, um, regresar a ese peso en el que uno se siente bien. Y ya dejen de, por ejemplo, yo a estas alturas de mi vida, que ya, pues, estoy casada, tengo a mis jovencitos y todo eso, yo realmente lo hago por salud. Porque quiero estar bien. Dejen de las apariencias, o sea, el físico de cómo se ve la silueta y todo eso. No, nada más quiero por la salud. Porque hay muchas enfermedades que provocan, cuando uno está gordito, puede tener más colesterol, puede tener la diabetes, puedes, um, ¿qué más? Alta presión. No sé qué tantas enfermedades derivan en sobrepeso. Y yo sé que es difícil. Espero en Dios lograrlo. Con la ayuda de Dios sé que lo voy a lograr. Y acompáñenme, no me dejen solita, para que todas nos pongamos esbeltas. Miren, aquí van mis cejas. No sé cómo se ven ahí. Así las hago. Bueno, ya va agarrando forma. Cuando pongo mis cejas, yo nomás me pinto los labios y yo me siento perfecta. A ver, vamos a pintar los labios. Y tal vez hago un delineado. Normalmente, nada más hago esto. La base, las cejas y ya. Y me siento bien. Me puedo ir a los eventos de mis hijos. Así. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Yo ya les gano con un poco más de una semana. Y desde que empecé a ir al gym, traté de irme alimentando de mejor manera. Así que. También si quieren que les vaya subiendo mi progreso, miren. Téanme aquí. No sé si se me note. Voy a dejar una foto por acá. O un poco antes de empezar a ir al gym. Yo siento que por lo menos el cuerpo, la cara, la siento más tonificada y en vivo y en directo, la papada como que disminuye un poco. Así que vamos bien. Aparte, en el gimnasio me motivan muchísimo las muchachas que van. Hay un señor que empezó a ir conmigo en febrero y de verdad yo me arrepiento mucho no haber empezado a comer bien saludable desde que empecé a ir. Porque ese señor, no sé si decirlo aquí, pero ese señor se parece a, no, mejor no les voy a decir a quién se parece porque, mejor no. Bueno, se parece a un personaje de unas shows que yo veía cuando era niña, de un señor gordito que estaban en una vecindad. Bueno, ya hay pistas, el señor más gordito. Y ese señor ya se ve súper bien, está bajando de peso, se está tonificando. También me motiva mucho a ir al gimnasio porque van muchas personas que están más gorditas que yo y ahí están literal, verdad, igual que yo sudando la gota gorda. Y aparte se siente bien uno, libera todo el estrés, todo, toda ansiedad. Aparte, te ocupas, te ocupas, te ocupas, a ver qué le pondré. Ya que andamos aquí, me lo voy a poner rosita, voy a poner un color como cafecito, pero mejor rosa. Me gusta el color rosa. Así es, así que mi esposo me está acompañando a ir al gimnasio. Vamos a poner rosita. La mayor parte de veces voy con él al gimnasio. También, más adelante a lo mejor también inscribo a mi hijo Sammy. Y David todavía no tiene la edad para poder ir. Así voy a tener compañías y ya me van a motivar estos niños a ir. Me voy a acabar de maquillar fuera de cámara para no hacer este video tan largo porque el único objetivo de este video es invitarlas. Si quieren entrar, chicas, recuerden, no carbohidratos y no azúcares. Nada más son dos cosas, pero que engloban muchísimo. Recuerden que los carbohidratos es el azú, es el pan, el arroz, las tortillas, cosas endulzadas, por ejemplo, del azúcar, como tu cafecito con azúcar, flanes, gelatinas, todos esos ricos postres que a mí me encanta hacer. Siempre ha sido mi talón de aquile, los postres. Así que ahorita ya he andado alejada un poquito de mi canal de cocina. Le voy a meter un poco de comida saludable. Tiene de todo, pero ahorita no he estado haciendo postres porque la verdad es que ese es mi talón de aquile, los postres. Así que voy a terminar aquí y ahorita regreso. Espérenme, en un brochazo. Como les dije, en un brochazo ya estamos de vuelta. Miren qué tal les pareció mi maquillaje. No soy experta maquillándome, pero como dice el dicho, echando a perder se aprende. No usé esta paleta de maquillaje porque, bueno, tiene neutrales. Miren qué colores tan bonitos tiene. Mucho brillo. Y bueno, los de arriba son sin brillo y estos son, bueno, hablando como hablan las que hacen tutorial de maquillaje, estos son mate y estos son para la noche, ¿verdad? Brillosos. Bueno, dicho eso, así quedó mi maquillaje. Algo sencillito y rapidito. Y bueno, ahora sí me voy a despedir de este video. Chicas y chicos, si me quieren acompañar y no dejarme solita, acompáñenme. Nada más son dos cositas que tenemos que eliminar de nuestra comida. Y nada más, no coman tortilla, no coman pan, bueno, dos cositas, carbohidratos y azúcar. Azúcares, porque también uno hace agua fresca, endulzada, la Coca-Cola, los jugos, de todo un poco. Háganlo por 10 días, ¿qué les parece? ¿No? Es para siempre. Yo ya lo hice por una semana y lo que sentí es que sí bajé algunas libras y también sentí que me desinflamé. La verdad es que se siente súper bien. Y bueno, espero que me acompañen. Si me acompañan, escríbanme en los comentarios y también si quieren que las mantenga al tanto de esta nueva jornada con mi vida. Yo sé que no es fácil. Mucha gente intenta bajar de peso y no lo logra. Espero en Dios que ese no sea mi caso. Voy a tratar de hacer y dar lo mejor de mí. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Que Dios me las bendiga y muchas fuerzas que sí se puede. Chao, chao. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!